La rata La rata se está mojando Y no se quería meter Unos se estaban tomando Polviándose dos que tres Quitándose el maquillaje Poniéndoselo otra vez Tomaban del mejor vino Siempre tenías dos reuniones Se juntaban los domingos Haciendo grapas changones No podían faltar mujeres De quince años y un veintones No paraba de llover Ellos se siguen mojando Unos gritaban Ay güey Hay que seguir feiqueando Al cabo no hemos de arder Pues nos estamos mojando Es bonito el tiempo de agua Más cuando empieza a llover Recuerdo cuando plantaba Y luego le iba a vender En el cerro me pasaba Hasta días sin comer Pero mi suerte ha cambiado Solo recuerdos tendré A mis compas y ahijados Año a año les compraré Mientras viva yo en la tierra Fiestas como estas haré No paraba de llover Ellos se siguen mojando Unos gritaban Ay güey Hay que seguir feiqueando Al cabo no hemos de arder Bueno es que estamos mojando 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 Gracias.